Música Inauguraron el World Trade Center, un edificio 100% paraguayo. Invitados especiales, entre ellos empresarios y autoridades nacionales, participaron en la inauguración del principal complejo de oficinas del país, el World Trade Center Asunción. La inversión final de este emprendimiento privado alcanzó los 77 millones de dólares, 27 millones de dólares más de lo estimado inicialmente. Es la mayor inversión realizada para un proyecto inmobiliario y durante su construcción en su pico más alto, llegó a incluir a unos 2.000 obreros. El World Trade Center llegó a Paraguay de la mano de Capitalis, una empresa paraguaya desarrolladora de emprendimientos inmobiliarios innovadores y de impacto en el país, como los realizados sobre la avenida Aviadores del Chaco. El Coloso crea un nuevo modelo para el país. A partir de su desarrollo nacerá un nuevo espacio en la ciudad para trabajar y vivir en un lugar donde se encuentra absolutamente todo aquello que una ciudad moderna requiere. El World Trade Center es una plataforma global de negocios creada para promover, mejorar y facilitar el comercio mundial. Fue creado con el fin de propiciar la creación de una red o una asociación que facilite los servicios, las comunicaciones y los contactos para los negocios internacionales. A continuación el arquitecto Víctor González, presidente de Capitalis, quien orgulloso inauguró el proyecto. La verdad, mucha emoción ver concretándose en realidad este sueño y ver el trabajo de tanta gente para hacerlo. Yo creo que eso es lo más rescatable. Ver a la gente construyendo con su esfuerzo cada ladrillo en este edificio de la manera que lo hace, con determinación, con responsabilidad. Eso renueva la esperanza de un país que tiene el derecho de ser feliz, de crecer. Y por otro lado, lo que significa para nuestro país, un país que puede abrirse al mundo a través de esta plataforma, pensar en los jóvenes emprendedores que tienen un sueño, ayudarle a construir esos sueños, permitiéndole vincularse con el mundo. Asumir esto como un testimonio de la responsabilidad que debemos tener con el ambiente. Hacer que este espacio se convierta en un lugar de la cultura de nuestro país. Entonces son muchas las emociones. Este mismo espacio que se abre a la comunidad, que se abre a la ciudad. ¿Fue un gran desafío ir cinco pisos para abajo? La verdad que ese fue un gran desafío y que de nuevo con la capacidad y el coraje del profesional, del técnico, del obrero paraguayo pudimos hacer. Y de esto que estábamos hablando antes, cuando empezamos a mirar el mundo, hoy tenemos un mundo que gracias a internet se aplanó. O sea, realmente está al alcance de todo. Así que nosotros empezamos a ver la experiencia del mundo en este tema y vimos que España era una buena opción. Así que trajimos especialistas allá y lo más impresionante fue que en menos de dos meses o tres meses los paraguayos ya habían aprendido tanto que ya no fue necesario. Entonces eso de incorporar tecnología que nosotros necesitamos como país para elevar nuestra productividad, nuestra competitividad. Entonces fue también una oportunidad para eso. ¿Cuánto se ahorró en energía con las terrazas verdes? 30%. No solamente la terraza verde. Acá hay que sumar las tres cosas. La terraza verde, las fachadas protegidas. Nosotros hicimos un cálculo. Si nosotros hubiéramos tenido las cuatro torres de vidrio, hubiéramos consumido cuatro veces más aire acondicionado de lo que consumimos ahora. Eso significa cuatro veces más castigar con la emisión de gases por el efecto invernadero que esto tiene, ¿verdad? A veces uno cree que es porque es chico, porque estamos en un país. No, el planeta, somos todos, hacemos al planeta. Acá este punto escondido del mundo tiene mucho que hacer también para contribuir con la sostenibilidad de nuestro planeta. Yo creo que esta es una responsabilidad ética de todos nosotros, dejar a la futura generación en un planeta más saludable, más sostenible. Creo que desde ese punto de vista, esta contribución es importante. Sobre todo en este momento que el mundo ha finalmente asumido un compromiso, casi 200 países firmando en París apenas hace una semana el compromiso con respecto al cambio climático. Eso es una muy buena señal. Muchas gracias, un placer. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video